Estamos aquí, ya estamos en Tierra Charmán Y miren, miren, miren Anfitriones Estamos en Montevideo, estamos acá, estamos en el medio de la llamada Miren lo que es esto, un viaje hermoso Y por supuesto que allá estamos también Como corresponde La calle Es Isla de Flores Desde acá vienen todas las comparsas y se van por allá Para allá Me colgué en poner banderas, me colgué en poner Todo lo que había Pero bueno, no va a faltar oportunidad Muchas emociones Ojo vos, eh ¿A quién le hablaba? ¿Quién había? Feliz, no lo puedo creer Vi como 86 comparsas No, mentira, no sé si tantas, pero un par Lo que más, más, más me gusta Es que hay niñes Adelante de las comparsas Y sienten todo como si fueran, no sé 30 años de comparsas, están muy felices Y otra cosa que me gusta mucho Es todo este folclore que se arma a la noche Llegamos Nos recibieron a pleno Estamos tomando perné Incluso Y miren lo que es la luna Y ahora lo vamos a comer un chori uruguayo Nos vemos gente Esto fue todo el vlog Chori uruguayo 9 puntos Porque mi corazón siempre argentino ¿Qué? Muy rico La salsa criolla Está media flyera Es como roja Otra, otra El pan Está bueno, no te llenas con pan Es como otro pan Así que rápida, ¿qué tal? Veníte, veníte Esto recién empieza Arrimate Tenemos filmación acá En la llamada 2023 Sal Sal ¿Cómo era? ¡Ganudas, cuidas! Bueno, nada Les estaba diciendo Que acá estamos tomando Una guerra muy rica Y que está sonando todo Chau They call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom chick chicky boom Yeah That's what she said Michael I go I go